Están dando lo más que pueden por llamar la atención, inclusive a riesgo de sus propias vidas. Sé porque, como muchos de ustedes, llevamos muchos años luchando en este exilio, que el camino ha sido largo, que a veces ese camino ha sido muy incomprendido, que a veces el camino conlleva enormes frustraciones. Pero, señores, empezamos algo, y ese algo nos ha mantenido durante todos estos años de exilio. Y estamos hoy aquí, 53 años después, ratificando y reiterando que el pueblo cubano no se rinde y que el exilio cubano no deja de respaldar a su pueblo, a su resistencia en la consecución de la libertad. Yo saludo hoy, esta noche, a nombre de todos mis compatriotas, a esos combatientes que lucharon por la libertad de Cuba en su momento, a esos otros que integraron las heroicas filas del presidio político cubano, femenino y masculino, a lo largo de nuestra historia, una constante en esta historia, pero sobre todo, sobre todo, saludo a ese espíritu, a ese espíritu cubano que no muere, a ese espíritu patriota cubano que no muere, que hace que estemos aquí esta noche para gritar que no dejaremos nuestra lucha hasta que Cuba sea libre. ¡Viva Cuba Libre!